¿Cómo han estado amigos? Vamos a darle a Apex nuevamente, vamos a estar jugando el modo arena. Ah, entonces está súper bien, no, lo que les iba a contar es que hace rato las primeras partidas estuvieron pues muy mal en el sentido de que me tocó con gente que se estaba saliendo y eso no se me hizo cool porque literal amigos, hagan de cuenta que me metí a la partida y a lo mejor en la primera ronda nos ganaban y la segunda ya se salían, de hecho dos veces me pasó y después de eso me dijeron dos personas que si se querían, más bien que se podían unir y les dije bueno va que va y ya pues los invité y ya después de eso estuvo muy muy bien, estuvo bastante entretenido y ganamos varias de hecho. Voy acá detrás de los compañeros, de estos randoms, más acá igual materiales, no se ven verdad, completamente del otro lado y uno acá. ¡Hala! ¿Dónde estaba? Era Bangalore, oh my. ¡Acá, acá! Buena equipo, buena. Nice. Apenas ayer llegó la nueva temporada de Apex. Ayer llegó la nueva temporada que es la 9, entonces no solamente hay nuevo pase de batalla, no solamente hay operador nuevo, perdón, leyenda de qué estoy hablando, leyenda nueva, sino que también hay un modo nuevo que es el que estoy jugando que se llama Arena y como bien dice Taquero, este modo es muy parecido a Valorant. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho creo que también tiene ese sistema, este CSGO, no sé, no soy muy fan de CSGO, pero al menos, al menos de Valorant, sí. ¿Por qué? Porque tiene una prefase que viene siendo como para comprar, no sé, cosas, armas, equipamiento en general, todo, 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 todo. Venga, por atrás. Nice. Uy, nice. ¿Tiene ya buenas cosas? Buena. Impecable. Pero saben qué, amigos, yo no culpo, o sea, es decir, yo no culpo a Apex o de hecho a ningún otro juego cuando luego sacan algunas cosas similares a otros juegos. Muchos a lo mejor pueden pensar que es una copia, y bueno, a lo mejor sí, pero todos los juegos lo hacen. Eventualmente todos los juegos... Eventualmente todos luego sacan algo relacionado a otro juego, y toman algo que le funcionó a dicho juego. Allá voy. ¿Dónde está el otro, acá? ¡Campeones! Buena. Buenísima. Nada mal, amigos. Para hacer la primera partida de... Bueno, no es la primera que jugué, pero sí la primera acá en directo. ¿En directo? Vamos todos. Bueno, tenemos a un random, entonces esta persona no nos escucha. No sé qué va a hacer. ¿Los ven? Yo no. Se me hace que van a estar del otro lado. Aquí hay un blanco. Ok. Soldos acá. Ya valí. Sí. Lo voy a revivir, creo. Qué lástima. Qué lástima. A ver si no van. Agarrar el pack de supervivencia. Conseguí una doble negación y reparación. Queda un nudo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien equipo, bien, bien, bien Está con poca vida y la atribuimos Desempate, son dos rondas más Vamos, buenos armas, una escopeta Varias cosas Uno abajo, uno abajo ¿El equipo? No, 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 no Vengo a Pathfinder bueno amigos ha llegado el momento de despedirme les agradezco mucho a todos por el apoyo amigos espero que les haya gustado el directo que descansen que pasen una muy bonita noche y por supuesto gracias por los que se suscribieron a muchas muchas gracias por eso y que descansen nos vemos amigos